Es más la gente buena que existe en nuestro país, la gente que se ha comunicado a través de las redes sociales, es más la gente que a través de los mismos medios de comunicación se ha pronunciado y eso nos implica que no vamos a detener las actividades del festival navideño. Vamos a continuar con las acciones que más de tres millones y medio de guatemaltecos disfrutan cada año. No va a haber una pausa en ese esfuerzo que hace la municipalidad en conjunto de todas las empresas privadas que se suman a esto y vamos a continuar por la alegría de los niños, por la alegría de las familias, por la necesidad de disfrutar dentro del centro histórico y hay muchas familias que vienen no solo de la ciudad sino de diferentes partes de Guatemala y de diferentes lugares de Centroamérica o Latinoamérica a disfrutar de este festival navideño.